¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien, a lo mejor estamos aquí con Dead Space Capítulo Número 10 Oh, creo que es el 9, ya ni me va God damn Ok, ven acá Ok, pongo esto acá Me voy Vamos, mijo Dale Dale Ábrete No Bueno, 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 bueno Dios mío, por fin se abre Es brutal Me llevo esto por si acaso Ok, ábrete, ábrete, ábrete Es que como escuché un monstruo entonces no sé, ábrete, es mejor Tengo que hablar contigo Eh, necesito hablar contigo, mi nombre es Terl Amstein Doctor Kai, escúchame, no hay nada, no hay mucho tiempo Si tú realmente reparas el churro, hay un mejor uso que solo correr lejos, tú debes entender, las fuerzas en trabajo aquí están, eh, mejor que tú Mejor que tú para imaginar, si tú dejas ahora, tu, la humanidad, el planeta, nunca pararán, nunca vas a estar guardada, eh, el estado de ti, eh, ven, la iglesia está en problema, esto es todo, eh, trapo, eh, ok, ok, me pasó muy bien Ok, continuamos, eh, eso fue extraño, no, sino, siguiente, ok Nooo Me voy, me voy, me voy, me voy Ok Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nooo Explota coño tu ma- Hola Nooo Dios Oh, mi Dios No, es un malo Dios Bueno, bueno, eso estuvo brutal, eso estuvo como que relajante, satisfactorio mejor dicho. Ok, arde. Dios, 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 mucho. Joder, tengo uno. Joder. Joder, pa, pa. Voy a tomar por culo. Ok, vamos a jugar el arma que es fundamental, las armas son fundamentales en este juego. No tengo como que muy mejorado, aquí ni siquiera uno, ok. Ni siquiera uno, se me había olvidado dónde está arma. Ok. No sé por dónde tengo que ir a tomar esto, esto es algo de... Así para tener tiros. Es así, entonces... De abajo a acá. Es como para mejorar tus tiros, prácticamente igual. A ver, para acá. De acá, perfecto. Para allá. Para allá. Sí, esto me recuerda tal cual a Resident Evil 4, solo que con temática espacial, entonces... No sé por qué no es difícil. No es para nada difícil. Esto, eso sería todo. Ok. Eh, no, no, yo no quiero morir. Ok. Eh... ¿Dónde...? Es para acá, pero acá, pero acá. Vale, a ver si se llama ahí para acá. Oh, dios, amigo. ¡Oh, dios! ¡Es tu pierna! ¡Nul! ¡Dios! Tengo que haber... Pobrecito. Ok. Eh... Recaremos esto, por si acaso, y nos vamos. Jejeje, de verdad, pobrecito. Eh... No, 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 no... No, no... ¡Dios! ¡No! ¡Nul, du, 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 du! No, 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 no! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh, Dios mío! Eso fue un buen susto, eh. ¡No me lo creo! Me asustó... Pensé que lo había dado. No, no importa. Primera muerte del capítulo. Me parece bastante bien. Las pantallas cargas son muy brutales, cárgate coño, ahí está, perfecto, el necromorfo no va a aparecer, ahí está, venga acá, ahí está, perfecto, creo que, bueno no fue tan efectivo que digamos, a no ser que vaya para otro lado, no, corre, 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 ahí está, perfecto, y no me dan nada, hay otro, no, pensé que ya había muerto, ok, eh, ¿por qué? no sé si jugármela, me la voy a jugar, ahí está, vete, 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 ok, no sé en dónde estoy, creo que estoy en una especie de nave, cosa, ¿dónde? ¿Dónde estoy? Uff, sí, sí, lo estaba escuchando, pero no, no, tú no, tú no, muérete, oh, baby, te creo que. ¡Qué locura! Ahí está, ahí está, perfecto, 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 me gusta, me gusta, me gusta, entonces, a ver, ok, ok, eh, por ahora, todo está yendo bien, ningún tipo de problema, eh, todo, esto lo voy a dejar porque realmente no me interesa mucho, está, lo tal, ahí está, ok, a ver, otra vez la tarjeta, sí, soy tonto, ahí está, perfecto, esto ya me gusta más, entonces, eh, en el rifle tengo muy pocas balas, aquí, bueno, ni, ah, mírate, me acuerdo de esta zona, me acuerdo de esta zona, ok, 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 tú, perfecto, me acabe, me acabe, me acabe, me acabe, me acabe, ¡Dios, hay el aire! Ok, 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 ¡Dios, son dos! ¡MIII! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muélem! ¡Dios! ¡No, es inseg! ¡Mira tú! ¿Te mueves? el bebé, el bebé, donde esta el bebé hay otro virga, uno y dos, y tres oh my god no, y hay otro no, sube todavía wow, 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 wow Dios, Dios, Dios yo te he infectado ok, ok, ok todo lo que pueda y todavía hay Tienen por acá Llegan acá ¿Dónde? Bueno, son estos, son estos Estos no me interesan mucho Ok Ok Dios Fueron demasiados, ¿eh? O sea, ¿cómo quedé? Bueno, ahí más o menos quedé Cuidado si pierdes con esto Porque de verdad no No voy a reaccionar de una manera tan linda Ok, estoy con la tienda aquí Realmente no voy a leer El texto, a mí me dan igual Los textos de este juego Ok No tengo nada Ah, tengo 8 decretos Ok Ok, le vendo esto Que mejor venderlo que tenerlo Necesito Y después esto Ok No estoy muy bien de armadura Pero puedo Puedo Sobrevivir Ok ¿Dónde? Estoy muy bien de armas Escuché un grito Es que estoy como que dentro de una nave Estoy Oye Oye Cuidado 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 Me esto Esto que es Son bares Perfecto Tengo que pararme Entonces Por ahora Estamos yendo muy bien Oh, yo me acuerdo de esto Esto es rudo Esto es rudo Esto es muy rudo Esto no Esto no Por favor Esto no Se lo suplico De verdad No seas malo Bueno Ok Ya Ya Yo me acuerdo de esto Yo me acuerdo de esto Completamente Ok El objetivo es Voy a ir para acá No Lo hice mal Ok No Ok Uno Uno Bueno Este no se Vamos a ir Oh my god Ven acá Ven acá Corre, 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 corre Uh Uh Ok Con mucho cuidado Ok 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 Bueno Bueno No importa No importa No importa No importa No importa Yo me acuerdo Me acuerdo bien de esto Así que no entiendo Tantos problemas Oh my god No importa Ok No le da No le da Perfecto 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 Esto Dios No me asusto Ok Ok Gasté un montón de vidas aquí Pero bueno Oh my god You got it That's the place we need Eh Que lo tengo Que lo hice Que lo hablar Y que Uh-huh Ok Y ojo con una cosa Que Que también me acuerdo De esto Que es una animación Que bueno Ahí lo tienen Este es nuestro querido amigo Ahí está No GG Dios No Ok Ahora nos toca A nosotros Dios Te es duro Porque este es negro Se me había olvidado No me lo creo No tengo nada de vida Joder Que no le doy Ahí está Perfecto Menos que uno Un mate Si no mate No mate No te jode Por haber matado a mi amigo Pero estoy Estoy hecho Bueno, oye más bien Oye lo que tienes que hacer No me voy para Dios mío, estoy demasiado lento Admitencia Carpastrofidad Contaminando Evacuar las zonas Eso es lo que estoy haciendo No, no No, no Ok Pon la mierda ahí Ok Si, yo sé Yo sé que tengo que abandonar esto Ok Dios, pero coño Que tanto Si, yo, si No me pongan en mala situación Ok Este es el diamante Ok Esto vale como que Yes, no? Si, creo Ok Oh my god Papi, ¿Dónde es? Ay, Llevo la Ah, tengo que ir para allá Ok, ok, ok No, no Muevela Muuevela Ok, Zero Gravity Ok, sea ¿O no hay Nekromor? No Esto es Zero Gravity Ok, ¿Pero dónde tengo que ir? Por acá No No, se lo suplico Por favor, si yo gravity, no Y menos con necromorfo Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto Tengo que ir ¿A dónde coño tengo que ir? Buah, ¿a dónde tengo que ir? Ok, por acá abajo ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir para acá, tengo que ir para acá Pero me voy a quedar sin aire Oh my god, ya perdí No, no quiero, ¿qué pierdas? Ahí está, buena, buena, buena A mí no me la tenía eso Menos malo de mí Ni siquiera sé cómo salí vivo de esa zona Ok, ahora está No Ok, ok, ok Yo sé que el truco es disparar en las extremidades Pero En ese caso Me Ok Necrito Ah, que hay 25 mil Ok Esta me gusta mucho más Necrito Y bueno, gastar esto Ahí está, perfecto Es que realmente el rifle es el La mejor arma de todo el juego Ok Entonces sería fin del capítulo 9 Vamos a comenzar un poco con el capítulo Número 10 Y ya está Ahí lo dejaré chicos No me lo recomiendo El capítulo 10 No, no lo sé Entero Capítulo 9 Completado Estamos Más que bien Estamos muy bien Realmente yo creo que este va a ser un capítulo Como repetir un capítulo cualquiera Porque no he visto nada así interesante Bueno O voy a poner el título Huyendo de una nave Que está hecho Que está explotando Una cosa así Voy a poner yo en el título Para que sea por lo menos llamativo Ok Capítulo número 10 Final de día Faltan dos capítulos Para terminar Death Space Oh my god Estoy más que feliz Mira estoy Estoy demasiado feliz Otro juego para el canal Oh Ok Y me faltan los demás O sea Death Space 2 Bueno Aunque ya me he completado Con este va a ser otro Death Space Porque ya me he completado En el móvil Ok Vamos a ello Oh dios Ojo con esto El cerebro está muerto Allí hay que irá moviendo la navegación De aquí No sé por qué Hay tres de ellos Están secos alrededor del deck Estoy downloadando los locales No puedo acceder las puertas de aquí Así que necesitas una clave de crew Si puedes encontrar esas partes Creo que podemos No leí bien Ok Esta es una zona Ojo con eso Que se escucha la canción de Twinko Twinko Little Stars Yo sé que estás muerta Pero a menudo oscuro Mira en esto Miren eso Ok Tiene la cara tapada Si tiene como que la cara tapada Oh my god Oye pero Ven acá Pero ven acá Tienen como Tienen como que Las caras tapadas Buah Esta zona es demasiado psicodélica Bueno continuamos Que no me Se escucha la canción de Twinko Twinko Little Stars Siempre en esta zona Así que Ya después de esto ¿Dónde? Siempre que se asusta Isaac Es como que Sale un sueño de corazón Y ya veo que no es para acá Así que Vamos a Dale Dale Ahí está ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el río? Oh ¿Dónde? Es que sí Se escucha la canción de Twinko Little Stars Es demasiado psicodélico Todo o sea Brutal Pero bueno Es para acá Ahí está Ahí está Ahí está Una mesa De esa Faca Pero no tengo No tengo Vamos a darle Ok Yo me acuerdo Esto Cuando Cuando Uno Debe De Entonces Que A ver De ti Fue una verdad Creyente Ella tenía Fuerza Y ahora Ella Esperó Su transformación Su red Está listo A ascender Mister Templo De acuerdo Lo está No tener miedo Jugarás tú Con tu parte Pronto Con convicción Con convicción De una verdad Creyente Yo estoy listo Toma entonces Tu Embrace No sé qué significa Buah Esto me da un asco Increíble Ok Todavía Está en Ahí Estamos Es para acá ¿No? Sí Es para acá ¿Por qué se escucha eso? ¿Por qué se escucha eso? Y aquí ¿Por qué se escucha eso? ¿Por qué se escucha eso? ¿Por qué se escucha eso? Con sonido Con todo Bueno Acá Perfecto No puedo agarrarlo Me parece muy bien Ok Voy mejor con Starno No quiero gastar Las balas de Rick No Por favor No Coñera madre Ya empezamos Ya empezamos Ok Venga para acá Y subimos Subimos Ya empezamos No Otro más No Otro de esos Por favor No Dios ¿Cómo se me caen el tanto? A ver Buah Brutal Ah ¿No estaba? Ah Que son dos Ok Lo que tengo que hacer ¿Eh? Dios Qué asco No me gustan estos enemigos Son asquerosos Mal ¿Dónde? 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 ¿Cuántos son? Muérete Perfecto ¿Dónde? Unas ¿Dónde? 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 Por ahora Todo bien Eh Me tuve que enfrentar No me dé tanto miedo Es que esos monstruos no me gustan, o sea, son asquerosos, son asquerosos niveles extraordinarios, pero de verdad no hay un asco increíble, wow, y esa estrella, brutal, bueno, sí, sí, en serio, ok, uff, malvado susto, en serio, muérete, 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 ok, ahora tengo que subir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok, 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 es que estos, en los capítulos finales es como que muy perdidas, las cosas como son, a ver, a ver, tengo que ir para allá, ¿no? Sí, creo, es que claro, realmente debes hablar contigo, estoy muy cerrado aquí, posición, y yo conozco, explica todo esto, y no sé lo que está pasando, cuando tú tienes, no, 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 te dejaré, en la seguridad, what the fuck, ok, tengo que ir a esa puerta ahora, yo ni siquiera sé lo que está pasando, bueno, sí sé, porque, como me inicié tanto este juego, entonces ya sé, no me lo creo, no, oh, oh, uno de esos, no, estos son, Dios mío, ¿cuántos son? ¿Y qué pasó con...? No me jodas Tengo que hacer más ráfagas aquí A ver, tengo que hacer unos ráfagas aquí No sé ¡Dale! No tengo miedo Ok Buena, buena, buena ¿Y esto es todo? ¿No me acaba de hacer play? ¿Pero cuál? ¡Muerde Dios! ¡Muerde Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Buah, Dios! ¿Y esto qué es? En el baño, perfecto ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo en el baño? Ajá, ¿me mandaron para acá? ¿Pero tengo que ir para acá? No, ok Es En el segundo... Bueno, no sé, no sé cuándo lo veo ahora Realmente Ay, no Dios mío, ¿qué esto es? Esto es una locura Esto es una locura Nivel extraordinario Malvado necromorco Mira cómo me dejó Me dejó Me dejó Y me mierda A ver, otra vez aquí No Ah, no, no, no No es la misma zona El sistema de transporte de vida en el baño Ha sido cerrado Tienes que encontrar un desplazamiento cerca de la puerta Ok Ok No, no, no No, no, no ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Ah, otro, otro Esto es No me digas ¿Dónde? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hotel? ¿Dónde? Oye, pero es que la mira La mira, la mira, la mira, la mira, la mira, la mira Este me va a joder Este me va a joder Este me va a joder ¡Me cargas, un youtuber! No, me chumó ¡Ay, sal! ¡No! Dios Una de las muertes más sangrientas del juego Fue, es esta Buah Bueno, no más sangrientas, sino de las mejores, pues Ok Eh Si, los tiempos de carga, no sé Como en este capítulo hicieron unir fuerza ahí Mira, vamos a ver a Moisés Ok Eh, lo mejor ¿Aquí en ese qué? Ok Tengo que hacerlo con la metralladora Porque así Disparo un montón y bueno ¡Dios! Es que Me Me jala así Es que ¡Dale, coño! Ahí está, perfecto Esta zona, ¿qué será? ¡Ah, ¿esera? ¿Eso es el objetivo? Ok Sí, sí, ese es el objetivo Sí, sí, ese es el objetivo Pero quiero ver que, nada Que veamos allá ¡No! Ahora, en este punto del juego Con los negromorfos Que son de color Negro Entonces Le vamos a ir disparando De esta manera A las extremidades Ok Y bueno, chicos Hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Muchísimo este video Denen un gran like Si les gustó Suscribirse a mi canal Por si quieren ver muchos más videos Yo soy Marcopel, chicos Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Hasta luego!